hola chiquis cómo están soy nicolás y ahora les voy a mostrar el minecraft educación la versión de demo como dice ahí arriba está la posibilidad de crear una cuenta pero eso ya depende de una escuela o una institución pero igualmente les voy a mostrar más adelante cómo crear una cuenta independiente para que puedan utilizar casi todo el programa bueno tienen casi todos sus recursos y ahora mientras tanto usamos la versión de demostración así que no hace falta que inicie en sesión toquen donde dice iniciar demostración y van a poder ingresar como estoy yo así que directamente pueden cambiarse el personaje algún tipo de bueno de skin que ustedes quieran y podemos acá iniciar la elección vamos a iniciar esta elección la hora del código 2019 entramos acá y creamos el mundo así que vamos a esperar que minecraft cree el mundo y bueno no voy a pausar el vídeo para para esperar a que cargue así que vamos a hacer tiempo esperando que carga adelantar el vídeo o si no te conté te cuento un par de cosas interesantes minecraft es un programa en el cual muchos chicos lo usan chicos y no tan chicos y permite construir y no solamente eso de construir sino que tiene un montón de recursos creativos que se usa en escuelas de todo el mundo para enseñar programación y aplicar el conocimiento o la metodología stem que es una forma de conocimiento moderna en la cual los niños aprenden cosas como trabajo de equipo liderazgo emprendimiento resolución de problemas conflictos inteligencia emocional bueno y un montón de cosas más súper súper útiles que se están dando en las escuelas más importantes o más modernas del mundo así que no podemos quedarnos atrás y nosotros vamos a portar nuestro granito de arena desde minecraft educación versión argentina o latinoamérica como quieras decirle con esta versión así que bueno acá estamos con mi versión programadora del asunto y acá lo que vamos a hacer es entramos en este cuartel de bomberos y vamos a hablar con la gente que está acá entra a ver acá dentro a ver qué nos dice bien vamos a empezar a programar hablamos con clic derecho y nos dice bienvenido al centro de investigación aquí aprenderás cómo usamos la IA IA significa inteligencia artificial y la programación para evitar incendios tu primera tarea es utilizar la programación para abrir esta puerta pulsa la tecla C para programar muy bien con la tecla C activamos el comando de programación y acá tenemos un bot ayudante que le voy a hablar con clic derecho y mira lo que me dice soy el bot ayudante si alguna vez te atascas durante el viaje estaré encantado de ayudarte puedo reiniciar la misión o saltarla sólo puedo ayudarte si ya lo has intentado tú previamente así que intenta hacer la prueba antes eso está muy bueno porque te incentiva a probar y así te equivoques no importa la idea es que lo pruebes toco la tecla C y acá yo tengo la pantalla extendida o expandida desde acá arriba este icono de acá arriba la pantalla de la codificación se puede ver por mitad de un lado a otro o extendida yo prefiero extendida bien los bloques se utilizan de esta forma se arrastran y se colocan dentro de esos encastres para generar la programación si no está familiarizado con esto te recomiendo ver en el canal los vídeos de pilas bloques que trabajamos muchísimo con este tema o los de scratch junior y posiblemente hayan otros vídeos actualizados bien muy bien acá tenemos el de iniciar y vamos a insertar el de abrir puerta acá arriba nos dice usa abrir puerta para acceder a la instalación de investigación cuando acabes haz clic en el botón jugar para ejecutar el código del juego que está acá abajo el botón verde y acá tenemos alguna pista arrastrar el bloque abrir puerta desde el cajón que es esto que está acá hasta el bloque al iniciar ok vamos a hacer eso arrastramos lo colocamos ahí le damos play o ejecutar y exactamente se generó la programación de que se abrió la puerta acá está el ingeniero que tiene cara de ingeniero le doy clic derecho y dice este es agente podés programar a agente igual que hiciste con la puerta programa a agente para que se mueva tres pasos hacia adelante para detenerse en el marcador pulsa la c para empezar a programar muy bien ahí está agente tocamos la tecla c ahí se abre nuestro panel de programación y vamos a programarlo bien conoce a la gente muy bien dice haz que tu agente se mueva hacia ti programa a tu agente para que de tres pasos hacia adelante usa agente avanzar en el bloquecito de agente avanzar la traducción es media rara porque está bueno desde el inglés pero bueno se entiende y acá este poquito siempre nos da una idea de lo que tenemos que hacer bueno bien al iniciar que quiero que pase quiero que el agente se desplace hacia adelante en uno no borroca en tres ahora sí le doy play y ahí cumplimos con la misión bien lo logramos misión completada lo has conseguido habla con el investigador acá está el investigador hola señor hablamos agente necesita recopilar datos sobre materiales inflamables que podrían representar un peligro de incendio programa a agente para que se mueva cuatro espacios hacia adelante hasta el arbusto seco y que luego analice lo que tiene enfrente para recopilar los datos acá está agente ahí está el arbusto seco tocamos la tecla c y vamos a darle las indicaciones a agente para que llegue al arbusto seco bien vamos a ver acá tenemos un bloque nuevo dice move tu agente para que analice un helecho seco usa agente analizar delante último este bloque último después de que se mueva y bueno pensar el número de pasos que necesita para mover el agente hacia adelante bueno muy bien recomiendo de vuelta ver el vídeo de pilas bloques para usar bien esto habrían dos formas podremos usar mirá podremos usar varios bloques de estos si esta es una alternativa también habían dicho cuatro pero son muchos bloques la idea es usar la menor cantidad de bloques posible lo más simplificado posible así que en este caso podría usar lo que hemos visto recién que da cuatro pasos eliminar esto y en vez de poner cuatro bloques de mover para adelante pongo un solo bloque de mover cuatro veces y ahora arrastro este bloquecito que le digo una vez que se terminó de desplazar analice lo que tiene adelante vamos a ejecutar vamos a comprobar y lo logro excelente continuamos ve a la parte superior muy bien vamos a la parte superior uff me cansé el técnico vamos a ver con el técnico mira y allá abajo hay todo un camino un camino corto hasta llegar al arbusto seco y un camino largo hasta llegar ese a este arbusto seco este señor nos va a decir cuál queremos hacer con el agente vamos a hablarle a ver dice mira por el borde del edificio y verás el laberinto de entrenamiento de agent lo que les mostré yo recién no te preocupes no puedes caerte elegí un botón de ruta más abajo y utiliza el código para mover a agent a través del laberinto para llegar hasta un arbusto seco y analizarlo bueno muy bien acá abajo podemos elegir la ruta corta o la ruta larga lo que les mostré recién la del izquierdo o la de la derecha la ruta larga van a usar más bloques y la ruta corta menos bloques de indicación yo voy a usar la ruta corta para no extender tanto el vídeo bien ahí está nuestro agent en la ruta corta ahí y acá está la ruta larga bien él tiene que avanzar vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques para adelante gira a la derecha y después 1, 2 bloques gira a la izquierda y sigue para allá que sería 1, 2, 3, 4 y ahí analiza o sea que tengo 6, 2, 4 ok, ahora si me acuerdo vamos a programar con la tecla C vamos a ver, a ver, a ver y acá estamos obteniendo la información bien, vamos a llevar a nuestro agent para que busque la información ok, caja de herramientas bueno, voy a ir al agent para que analice el helecho seco y no te olvides de poner el analizar al final del código bueno, muy bien tiene que avanzar para adelante había contado, me acuerdo yo 6 pasos para adelante después tiene que girar pero no a la izquierda esto lo voy a cambiar a la derecha ahora tiene que moverse me acuerdo que eran 2 pasos tenía 2 pasos y después tiene que moverse a la izquierda y acá retomar el camino con 6, 2, con 4 eran 4 pasos hacia adelante y por último una vez que llega al final lo que tiene que hacer es analizar lo que hay delante de él vamos a comprobar si es verdad 6, 2, 4 y llegó muy bien lo he conseguido muy bien tenemos que ir ahora a hablar con el director de investigación ay, no puedo bajar ahí está ouch eso me dolió un poquito ahí voy, ahí voy, ahí voy ay, que laberinto complicado habían hecho muy bien agent te felicito bajaste al jefe de investigación hola señor enseñar a agent a predecir riesgos de incendios es nuestra mejor herramienta de prevención entra para que el técnico de la inteligencia artificial te ayude a entrenar a agent ok hola especialista que me va a decir usted dice este ordenador te ayudará a enseñar a agent las plantas que suponen un riesgo de incendio fíjate en las imágenes del monitor si una planta está amarilla y seca es un peligro de incendio así que debes pulsar el botón si si una planta está verde y saludable no no es un peligro de incendio la planta verde la planta verde como dice ahí por lo que debes pulsar el botón no bueno muy bien acá hay una planta verde que esta es saludable y no es un riesgo de incendio así que es riesgo de incendio sí o no acá chicos pongan el video en pausa y esto lo completan ustedes una vez que lo terminan continúan con el video si quieren ver la respuesta correcta simplemente continúen mirando la idea es que lo hagan ustedes y después lo lo sigan conmigo si no ya este lo ven todo resuelto no vale bueno muy bien esta es verde no es riesgo de incendio perfecto esta es seca y amarilla es riesgo de incendio tic tac tic tac sí es riesgo de incendio planta verde y saludable no es riesgo de incendio muy bien amarilla y seca sí es riesgo de incendio muy bien lo hemos conseguido habla con el científico bueno vamos a pasar acá adentro hola hola científico usted tiene cara de científico así que vamos a hablarle para tener éxito en la prevención de incendios el agente tiene que quitar las plantas peligrosas de la zona ahora vamos a poner a prueba el entrenamiento programa a agent para que destruya todas las plantas que supongan un riesgo de incendio sal de la ventana del chat para empezar a programar muy bien toco la tecla C acá en el agent y vamos a programar al agent y a decirle a ver tic tac elimina todos los peligros muy bien tiene que analizar las plantas y la planta peligrosa la rompe muy bien acá está ya la programación lista para finalizarla dice que al iniciar cuando ejecuto acá abajo mientras ejecuta que queden peligros si el agent detecta un arbusto seco adelante de él entonces ¿qué es lo que va a hacer? acá abajo tengo que colocar un bloque que es la indicación de lo que va a hacer cuando encuentra un arbusto seco delante de él peligroso acá dice el agent está listo para una prueba de verdad programa tu agent para destruir objetos inflamables que aparezcan delante de él bueno acá lo mismo chicos pongan pausa resuelvanlo ustedes y si no vean como lo hago o si no después de que lo hicieron ustedes continúen con esta parte bueno muy bien lo que yo voy a hacer entonces es decirle que cuando hay una planta peligrosa delante de él entonces acá está este bloque encastra ahí el agent destruye lo que está adelante vamos a ver si es cierto planta verde no es riesgosa verde no es riesgosa ahí la seca la rompió muy bien la seca la rompió la verde está bien no hay problema esta seca peligrosa la rompió esta no es peligrosa esta es peligrosa la rompió esta es peligrosa la rompió misión completada lo he conseguido muy bien vamos a avanzar acá está el analista que tiene cara de analista y vamos a hablar con imágenes agent ahora puede detectar donde es probable que se inician los incendios programa a agent para que avise al equipo si encuentra una ubicación de peligro de incendio potencial en el monitor del ordenador ok vamos a ponernos por acá para ver lo que agent va a estar mirando vamos a programar a agent y a ver que le vamos a decir esto es importante porque nos va a servir para el próximo nivel si bueno dice alertar al equipo agent va a levantar la mano cuando encuentre algo que haya peligro dice arrastra el bloque alertar equipo donde está acá avisar al equipo dentro de si se encuentra el peligro acá si se encuentra el peligro entonces acá adentro para que el equipo pueda ser alertado lo mismo tengo un montón de bloques van a aparecer cada vez más en este caso es muy fácil porque esto está casi hecho así que el agent va a estar buscando peligros todo el tiempo y si encuentra un peligro entonces qué es lo que va a hacer y la respuesta correcta es todos la sabíamos ¿no? avisar al equipo le damos play ahí mira eso no es peligro eso no es peligro ahí no hay peligro el agent está mirando ahí no hay peligro ¡ah! dijo que hay peligro bueno buscar el helicóptero y hablar con el capitán de bomberos helipuerto por aquí ahí está el helicóptero tremenda máquina tío muy buena bueno a ver bombero capitán ¿qué pasó capitán? me parece increíble lo rápido que ha aprendido Agenda para decir incendios tenemos que ir rápidamente a ese lugar con riesgo de incendio avísame cuando esté listo para ir el incendio podría comenzar en cualquier momento bueno chicos creo que tenemos nuestra primera misión para resolver así que yo los saludo espero que se suscriban para que no se pierdan en el próximo capítulo tenemos que ir a salvar la aldea de un posible incendio con nuestro agent y programarlo ahí así que no se pierdan en el próximo video y vamos a estar ayudando a esa aldea así que síganme que vamos al helicóptero a la próxima aventura nos vemos en el próximo video chau chau chau